Son por lo tanto 13 años que en la víspera de la fiesta, hoy 14 de agosto, partiendo de la parroquia donde está enclavado el santuario que es Pazcaya, caminamos 15 kilómetros son, 15 kilómetros más o menos, 3 horas, 3 horas y media, se tarda, hacemos esta primera peregrinación, invitamos a todas las autoridades de Uriondo, de Cercado, de Pazcaya y por supuesto toda la gente la más cercana al santuario de todas las comunidades se unen. Este año va a ser novedoso porque se ha ampliado mucho el atrio, el atrio es la esplanada y no solamente lo que es la esplanada sino todos los accesos a la esplanada para que pueda haber un mejor movimiento de peregrinos, etcétera y después todos los servicios que se incluyen para atender lo mejor posible a los peregrinos. Es una obra muy bonita, la gente lo va a apreciar bien, entonces hoy precisamente vamos a inaugurar esa gran esplanada que tiene también otros ambientes que se han creado para los distintos servicios que se crean a los peregrinos de voluntariado, de policía. Entonces sí, vamos a inaugurar algunas capillas, algunos ambientes en la parte baja donde está la escalinata de su vida y francamente la gente va a poder apreciar el esfuerzo que se ha hecho. Ha habido también un obispo alemán que ha estado viviendo muchos años ahí Monseñor Leo Zvars y bueno a él y al actual rector, el Padre Simón, pues tenemos que agradecerles el esfuerzo y la visión que han tenido para todo el planteamiento del santuario, su engrandecimiento, su embellecimiento. El mismo día 15 mañana es la fiesta de Urcupiña y es también la fiesta de Chaguaya. Y los que conocen Urcupiña y los que conocen Chaguaya se dan cuenta de que hay una diferencia. Lo que sí hemos sabido conservar en Chaguaya es una autenticidad, una pureza de la celebración. Es decir, tantos jóvenes sobre todo, que del día, el próximo día viernes de la octava, se ponen en camino, no van por pasar el rato, no van por un aspecto deportivo, es decir, o por hacer fiesta o por cumplirse solamente, bueno, una tradición que han recibido de los mayores. Hay algo más, me refiero a la peregrinación de los jóvenes, pasan por la catedral o pasan por San Francisco, antes de ponerse a caminar van a confesarse a la iglesia. Se confiesan y se ponen a caminar. Eso yo no lo he visto en otros lugares, en otros lugares de peregrinación tan claro como aquí. Yo creo que estamos contentos y orgullosos de cómo hemos sabido mantener esta fiesta como nos la entregaron nuestros mayores sin otro tipo de aditamentos ni de cosas que puedan enturbiar lo que es esta manifestación de fe. Y que las nuevas generaciones dicen, nosotros también queremos ser cristianos como nuestros antepasados. Por lo tanto, el futuro de Tarija es un futuro religioso, es un futuro cristiano.